Bodas de Oro, de Manuel Álvaro Carvajal, cincuenta años, frente a los micrófonos, lo festejamos, este domingo quince, quince de marzo, imperial de pro, con los grandes del arpa, atormentado, Mario Mendoza, Rubén Capello, Mina y Tocito, Perlita de Guadal, El Bajirón, Toris Ferrer, y muchos más, por el centro del Perú, Eusebio Chato Grados, Cazador Huanca, Príncipe Acoyino, Rosa la Faraona, Lolita López y muchos más, embajadas folclóricas y comidas típicas, domingo quince de marzo, en el imperial, imperial de pro, ¡Ah, sí, sí!